Es complicado para mí en un minuto resumir lo que dijo Bob Chicherilo en 25 minutos, pero yo voy a hacer un video largo en YouTube apenas publique este video. De todas maneras, en las historias voy a poner el enlace. Eso será como aproximadamente dentro de unas dos, tres horas. Yo repito lo que él dijo. Yo no estoy hablando porque yo creo que sea así. Bob Chicherilo dijo que el físico de Samson Dowd es muy superior al de Nick Walker porque tiene mejor proporción, mejor simetría, tiene más tamaño y tiene mejor forma. El problema de Nick fue el siguiente que llegó o trató de buscar estética y eso a él no le va bien. Debió haber buscado desde el mismo tamaño que llevó en el Mister Olimpia y eso hubiese compensado la situación. Ahí está la casilla de comentarios. Ustedes opinen qué creen de esta situación?